En materia de infraestructura, el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray, aseguró que las grandes obras de infraestructura que se realizan en Jalisco, incluida la línea 3 del tren eléctrico, no corren riesgo tras el anuncio de un recorte de 124 mil millones de pesos al gasto público después de la caída en los precios del petróleo. Reafirmar lo que ha dicho aquí el señor gobernador del estado de Jalisco, si bien se han pospuesto o cancelado algunos proyectos relevantes en materia de infraestructura, los proyectos en el estado de Jalisco continúan, incluyendo por supuesto la línea 3 del tren ligero en Guadalajara-Zapopan, la ampliación de la línea 1 que está en marcha, los proyectos hidráulicos, todos los proyectos que se están haciendo en materia vial con recursos del Fondo Metropolitano, todas estas partidas permanecen intactas. El funcionario federal aseguró que los ajustes al gasto público son preventivos, pues la intención del gobierno federal es evitar afectación al bolsillo de las familias mexicanas. El viernes pasado hemos informado a la opinión pública acerca de una medida que hemos tomado de manera preventiva para asegurar la estabilidad de la economía nacional. Hemos informado de un ajuste al gasto público por un monto total de 124 mil millones de pesos, incluyendo los ajustes en Pemex y en la Comisión Federal de Electricidad, y 52 mil millones de pesos en distintas dependencias, prácticamente todas las dependencias del gobierno de la República. Quiero decirles que esta es una medida que estamos tomando, no porque tengamos hoy un problema en las finanzas públicas, sino para evitar tener un problema. Con información de Arturo Álvarez, Milenio Noticias.